Esta noche se me pasará como un suspiro Cuando te tengo, no me va a parar En mi corazón, para la gente En mi corazón, para la gente En mi vida, en mi corazón En mi corazón, para la verdad En mi corazón, para la gente En mi corazón, para la gente